Y ok, continuo con el último dibujo de Dao, esta serie de los 90 que jamás vi, pero que no se olvidan, y que a mi mucho les encanta, el gran Dao, esos personajes principales, tal vez sea su novio, la pequeña niña, ok. Novia de Dao, otro personaje de Dao, la pequeña niña, la pequeña niña, novia de Dao, ¡Suscríbete!